buenas cómo va bien espero que esté yendo bien y en este vídeo quería contarles acerca de el nintendo creators para quienes sepan en principio que era el nintendo creators vamos a explicar mínimamente qué era y después vamos a explicar qué es lo que pasó con ese con ese con este parte con esto y por qué es importante para este canal bien porque es relevante para este canal bien que decimos que es nintendo creators era un partner que tenía youtube bien o sea perdón nintendo básicamente antes de crear su nintendo creators program o programa de nintendo obligadores no te permitía subir el contenido relacionado a un intento bien si tú no voy a subir ni gameplays ni puede subir reviews ni podía subir trailers nada de nintendo bien en este caso es exclusivamente de juegos de nintendo bien la exclusión de contenidos está relacionado con nintendo bien en el caso de que usted esté jugando por ejemplo algún juego de una consola de nintendo pero que no fue hecho por nintendo sino que es una tercera compañía no aplicaba bien en el caso por ejemplo de la por ejemplo de de genkiu si jugabas a resident evil no pasa nada por residentes de capcom no es de nintendo bien los más recientes por ejemplo de el mario and rabbits es de es de kurami no lo de quién es que es no bueno no es de nintendo bien es de sí creo que de gunami no sé de quién no recuerdo de quién es pero no es de nintendo no es una es una tercera compañía bien entonces esto se aplica únicamente para lo que es primera o sea lo que es creado y destruido por el interno bien ok entonces era eso que tú lo que voy a hacer era que después de salió con salió en nintendo crédito lo que hacía era que si tú subías contenido de nintendo tenés que afiliarte a esta especie de par en este caso bien lo que hacía era que vamos y vamos bien de si tú subías nunca tienes una que hablabas exclusivamente de nintendo tenías 70 30 bien una para ti 30 para nintendo pero si tú subías ocasionalmente o sea si tu canal era de otra cosa y ocasionalmente subía contenido de nintendo lo que tenías que hacer era subir cada vídeo que te habla con nintendo tenía que subirlo a una página y esa esa forma de la diferencia de 60 40 40 para nintendo 60 para ti bien eso en el caso de que tú te irá monetizando el vídeo pero en el caso en el momento de que tú estás metiéndote en nintendo creators el vídeo se va a monetizar de forma automática bien y acá venimos a explicación de por qué es interesante o es importante para este canal bien porque yo este canal en su momento quise hablar de de juegos como de leyenda de celda bien los cariños también de d la nintendo 64 dejó a mí me gusta mucho también que es el new super mario de la win bien entonces es que la vez la vez que hablé de ese contenido bien lo que quise hablar ese contenido me cayó las strikes de partes de nintendo bien porque estaba utilizando contenido de ellos bien ok yo quise regularizar eso bien en algún momento yo quise regularizar eso haciéndome un segundo canal donde solamente iba a hacer gameplays bien donde iba a hablar de juegos bien pero detalles que en mi caso detalles que no me aceptaron entiendo creators porque detectaron que el contenido estaba modificado o sea que el contenido estaba sacado de una consola original de nintendo bien en caso yo lo jugué con un numerador bien y por eso es que yo de hecho me conseguí una consola en este caso una wii bien porque yo al teniendo la teniendo la wii era mucho más fácil o sea te conectaba la wii a la pc y de ahí en base a podías si estabas sacado particularmente de una wii lo iba a poder hacer bien el detalle bueno el detalle es que ese partner a día de hoy se eliminó bien este comunicado es el de ayer de 29 del 11 del 2018 ok me van a decir hay que ya hay un vídeo del de en este caso del d bueno vamos a hacer una atención hacia otro lado y vamos a decir ya hay un vídeo que de alguien en este caso que explicó eso del detalle es que no yo pienso que la persona es aquí lo explicó que es básicamente es el profesor de mí lo explicó mal de hecho tuvo incurrir un par de errores mientras yo quiero explicarlo de forma correcta vamos acá esto estoy en la página de noticias de nintendo creditors fin del programa de nintendo creditors información sobre nuevas pautas vamos a poner fin al programa de nintendo creditors al nintendo creditors programas mpc nsp para que sea más fácil crear y monetizar los vídeos que incluyen contenido relacional con los juegos de nintendo ya que ya no pediremos que los cargados registren sus vídeos a través del programa y podrán seguir mostrando su pasión por nintendo a seguir las pautas establecidas por nintendo que se pueden consultar en y ahí nos da la dirección bien el programa concluirá a finales de diciembre 2018 ten en cuenta que ya no aceptarán vídeos la página web del se cerrará el 20 de marzo de 2019 acá está el primer problema que él cometió el dijo que el programa se va a cerrar el 20 de marzo de 2019 cuando acá particularmente dice que el programa se cierra en 2000 en diciembre 2018 pero que se cierra en marzo 2019 es la página bien entonces aquí lo dice ten en cuenta que ya no se aceptan vídeos o canales en el programa y que no se recibirán y no se recibirán los que ya hayan subido porque no ya se hayan subido pero no se llaman no hayan sido registrados entonces todo lo que recibe decir es es que en diciembre nintendo cierra lo que va a pasar que va en un tiempo de gracia entre diciembre y marzo en donde la página va a seguir activa bien ese es el detalle durante este tiempo mientras que la gente se quiere seguir informando va a seguir activa pero no se puede ni enviar canales ni páginas ni vídeos particulares bien sólo yo decía antes toda una forma de entrar al intento cree que era una era marcando tu canal bien tú le dejaba el canal mi canal son únicamente hablar de intento entonces yo dejo mi canal completo y si no lo ponías por ponías el nombre de tu canal y dices este este y este vídeo son de nintendo bien y ahí era cuando se iba al 60 a 40 y no a 70 a 30 ok ahora vamos a ir a la segunda el detalle es que lo que hizo el profesor aimer es basarse en una página que estaba en inglés bien y que no era la de nintendo en sí mismo o por lo menos no sé pero vamos a ir vamos a ir directamente a la página de nintendo que sí está en español de hecho bien si nos fijamos aquí me dice me deja cambiar de idioma dice español de europa bien entonces yo lo encontré 29 de diciembre de 2018 también ok en este caso yo encontré la versión en español directamente hacemos vuestra pasión y dedicación a los juegos personajes y mundo nintendo y respetamos vuestros deseos de expresaros de manera creativa compartiendo vídeos e imágenes originales con contenido de nuestros de nuestros juegos entendamos acá el compartiendo vídeos e imágenes originales con nuestro contenido con nuestros juegos bien por tanto ya nos da a entender que no se va a permitir resubir contenido propio nintendo sin modificar porque dice vídeos e imágenes originales bien ok siempre que siga hay una serie de normas básicas no pondremos objetivos a que utilicéis vuestros a que utilicéis vídeos o capturas de pantalla de juegos con cuyo copia y write pertenezca al nintendo contenido de juegos de nintendo en vuestros vídeos o imágenes para compartir en sitios adecuados esperamos que las siguientes normas os resulten de ayuda podríamos utilizar vuestros vídeos y canales utilizando el pago de monetización especificado de manera separada por nintendo no se permitirá la monetización de nuestros pepe de nuestra propiedad intelectual con fines comerciales de ninguna otra forma bien básicamente lo que está diciendo es que tú puedes subir un vídeo hablando de nintendo pero tú no puedes saliendo de eso no puedes lograr de ninguna otra forma bien vamos a ir os animamos a crear vídeos que incluyan opiniones y comentarios creativos los vídeos e imágenes que sólo contengan con copias de contenido de juegos de nintendo sin ningún otro tipo de opinión o comentarios no estarán permitidos y acá está la gran el gran detención que yo vi en el vídeo del señor en el vídeo de del profesor hay media que decía que según lo que él decía nintendo te decía te daba la opción de subir contenido modificado que lo que dice ahí pero iban a dejar otro tipo de contenidos también pero aquí lo que dice acá dice muy claro dice os animamos a crear dice sin embargo los vídeos e imágenes que sólo contengan copias de contenido de juegos de nintendo sin ningún tipo de opinión o comentario no estarán permitidos bien ahí está detrás eso no está permitido y lo que es lo que él decía que el que tú podíamos a poder subir gameplay sin comentar o podías a poder subir resubir directos o ese tipo de cosas sin agregar ningún tipo de agregado bien acá específicamente que no está permitido ok lo único que dice si sin embargo si es posible publicar vídeos y capturas de pantallas sin añadir ningún comentario u opinión si se realizan a través de la función de la consola de nintendo como el botón de captura de nintendo switch bien es decir si tú lo haces eso de si tú mandas una captura o publicas un vídeo sin ninguna configuración lo puedes hacer desde la consola bien claro que si tú lo haces de la consola va a decir si tú lo haces de la consola lo que va a pasar es que se va a redireccionar bien tú no puedes dejar lo que tú no puedes hacer o sea con lo que yo entiendo acá es esto es que tú no puedes descargar un directo de nintendo y subirlo como vídeo tuyo a otro lado a tu canal bien no sin ponerle una opinión no sin poner algo tuyo bien eso y eso lo entiendo bien el detalle es que cuando tú estás subiendo desde una consola en este caso desde la consola de nintendo switch lo que va a pasar es que no tú no estás compartiendo tú lo que estás compartiendo es compartir un enlace es como en youtube yo en youtube puedo poner compartir y comparte el vídeo pero le sigue dando las atribuciones a la persona no yo no descargué no es lo mismo compartir un vídeo de youtube que bajarlo y subirlo de nuevo esa es la diferencia bien y ese es el detalle que él omitió bien o que él no entendió seguramente quizás él no entendió de las directivas bien yo digo el detalle es que él busca habla de las directivas que están en inglés yo las conseguí en español y en este caso están de la propia página de nintendo bien ahí hay revisa de nintendo.co.jp bien y eso es esta página es particularmente es de nintendo bien es una página oficial de nintendo bien ok sólo precisamente utilizar contenido de juegos de nintendo que ya estén oficialmente disponibles o que provengan de materiales promocionales distribuidos por nintendo de manera oficial trailers de productos o presentaciones de nintendo direct bien eso se refiere a que en estos días hubo una filtración en la que se habló de contenido de juegos que todavía no estaban disponibles o sea hubo alguien que filtró gameplay y filtró contenido de juegos que todavía no están disponibles todavía cuando ya estaban disponibles bien eso es a lo que se refiere bien ese tipo de contenido contenido de que ya digo que sea filtrado ese tipo de cosas no está permitido bien nosotros sí que sí podemos hablar de ya digo de 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 los trailers de productos de los trailers de productos o lo que sea de nintendo eso sí se puede hacer bien ok vamos para allá si quiere utilizar la propiedad intelectual de terceros será propiedad será vuestra responsabilidad obtener su permiso a eso me refería a que el nintendo creators y esto se refiere solamente a los juegos que son exclusivamente de nintendo bien o sea super mario celda no sé splatoon juegos por estilo que son hechos y desarrollados desarrollados y comercializados por nintendo por ejemplo digo el 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 marion rabbit no es por más que tengan mario que es un personaje de de nintendo no es de nintendo bien entonces ellos se dicen si ustedes quieren si vos querés subir videos de marion rabbit yo no me hago cargo porque yo no desarrollé eso bien simplemente eso no va a tener un problema porque de hecho el único la única marca que estaba dando problemas en ese tipo de cosas es nintendo bien las otras compañías no le importa por eso las compañías toman como publicidad en directa quizás ni a cabo lo que es bien ok no está permitido sugerir o afirmar que vuestros videos están asociados a posicionados por nintendo bien eso pasaba antes antes tú tenía que poner que estabas afiliado al nintendo nintendo creyto de los programas para que ahora ya no ya no te lo dicen ya no te lo dicen ya ellos se le dan la mano nosotros no tenemos nada que ver bien nos retiramos nos debemos el derecho a retirar cualquier contenido que consideremos ilegal ilícito inapropiado o que no cumples las normas aquí descritas bien es como siempre como puede pasar eh yo te permito hacer las cosas dentro de ciertos parámetros si tú seguís las normas que nosotros decimos nosotros no vas a tener problemas con nosotros ahora si vos rompes algunas normas nosotros nos vamos al derecho a si queremos tirártelo bien ok eh ahora vamos a seguir vamos a ver obviamente lo interesante que tiene esto es que como siempre tienen algunas tiene algunas preguntas por si no se ha entendido bien bien qué tipo de contenidos es considerado aceptable según las normas y cuándo eh os animamos a utilizar contenido de juegos de Nintendo en videos e imágenes que incluyan vuestra opinión y comentarios por ejemplo los videos de tipo let's play y críticas de juegos cumplen con la norma sin embargo no está permitido publicar o transmitir en directo un video de Nintendo existente imágenes de juegos sin ningún tipo de comentario u opinión o una copia de contenido creado por otra persona por ejemplo las copias de trailers promocionales de Nintendo, torneos con las nuevas secuencias de juegos y colecciones de arte que no cumplan con las normas ahí está la explicación total si él hubiera leído esta parte es como ya le digo únicamente podes hacer a ver qué es lo legal a día de hoy lo legal es que tú podés hablar de contenido con copyright siempre que lo que estás haciendo incluya una modificación bien a día de hoy si yo quiero hacer quiero hablar de cualquier está permitido está permitido por ejemplo yo quiero ver una película está permitido que yo hable de una película o que pase un trailer o que comente una parte de una película o lo que sea que sea lo que se llama fail use o sea uso permitido bien siempre que yo no suba la película completa yo no puedo subir la película completa a mi canal bien y que la gente la pueda cargar o que la pueda ver eso no está permitido pero yo si quiero puedo estar poniendo o sea los canales de blogs o sea los canales de críticos los canales de review o mismo los canales de gameplay están permitidos por eso porque hacen una modificación del contenido bien tú estás jugando un juego lo estás jugando tú y además estás hablando y estás diciendo cosas arriba estás modificando el contenido no estás subiendo contenido tal cual era originalmente bien eso ya es lo que llamamos como fair use o uso permitido bien aparte de la publicación de videos las normas también incluyen las transmisiones en directo si las normas te incluyen tanto la publicidad la publicación de videos como las transmisiones en directo qué significa exactamente videos o imágenes para compartir en sitios adecuados por lo general aceptamos las plataformas de publicación de videos e imágenes más habituales tales como sin invitarse a youtube twitch e instagram sin embargo nos tenemos el derecho a retirar cualquier contenido que consideramos ilegal y listo inapropiado o que no cumpla las normas aquí discretas descritas bien lo mismo no se aplica solamente para youtube sino que es para youtube twitch e instagram también seguramente para los directos facebook también que acá no lo nombra pero también se puede hacer bien qué significa exactamente métodos de monetización específicos de cada de manera separada por nintendo actualmente los métodos de monetización específicos de manera separada por nintendo incluso los siguientes facebook creadores de facebook gaming facebook level up program nikon dogas nikon lives acá están todos bien open red twitch twitter youtube bien ahí están todos están todos glosados lo que se permiten como ven ahí ya le digo permitió facebook también ok vamos a ver puedo vender el contenido que cree y publique o transmita en directo si incluye contenido de juegos de nintendo no no está permitido vender videos música o imágenes que se han creado utilizando contenido de juegos de nintendo perfecto bien tú no puedes hacer un vídeo hablando de nintendo y venderlo luego puedes obtenerse una monetización que no es lo mismo entonces lo puedes tener una página bien entonces se refiere por ejemplo que a día a día hoy en youtube está permitido vender bien hay aparte de llamar youtube y youtube red la parte de youtube red es para se pueden hacer no sé hay series hay blogs o hay que tipo cosas que tú pagando puedes verlos bien entonces hay seriales hay productores hay productores independientes que hacen hacen series o películas o tipo cosas y las venden o las alquilan bien a través de youtube red tú no puedes subir contenido de nintendo a youtube red por ejemplo o a otras plataformas que sería más o menos lo mismo bien no se puede no está permitido ok puede crear publicar o transmitir en directo contenidos que está basado en otra propiedad intelectual de nintendo en que no se trata de vídeos e imágenes como por ejemplo fanart como por ejemplo fanart las normas son sólo son aplicables a la publicación de contenidos de juegos nintendo por medio de vídeos o imágenes para convertir en siete de cuadros cualquier otro uso de la propiedad intelectual de nintendo en la creación de contenido que no se enmarque la norma estará sujeta a legislación vigente nintendo no puede proporcionar avisos no puede proporcionar avisos ilegales a este aspecto pero lo que os recomendamos es subir a un aspecto en materia ilegal para resolver la duda de que tengáis su retrocesión de contenido y esto es una de las cosas que seguramente más va a dar que hablar en sí mismo es acerca de los hack rooms bien en este caso por ejemplo yo he hablado por ejemplo en este canal que es los hack rooms que hay de nintendo bien los fanfics no sea fanart en este caso que se yo los chips típicos que hay o alguna persona que hace no sé algún fanático que hace un dibujo de no sé de celda o de link o de mario o lo que sea o una persona que hizo un juego una versión modificada de juego o hizo una remasterización sin tener los derechos eso no está admitido entre las cosas legales a día de hoy bien entonces de hecho no dicen que no no dicen que sí pero se van a decir ellos están sujetos a la legislación vigente bien o sea que va a seguir pasando lo que pasó siempre toda la vida de que le van a seguir bajando tirando los fanart dentro de lo que se pueda le van a seguir tirando los rooms las rooms hackeadas y van a seguir tirando los proyectos indies de no sé de juegos fanáticos si hay un juego mañana alguien se lo puede hacer un juego de celda utilizando el nombre de link utilizando el nombre de celda lo que sea nintendo seguramente se lo va a tirar y eso no va a cambiar eso no cambió para nada bien y seguramente los que hicieron los hack rooms de nintendo en este caso de super mario también va a salir lo mismo por lo tanto es que si yo quiero seguir haciendo en mi caso lo que yo me gusta hacer que es hablar de los hack rooms de nintendo en este caso de los hack rooms de super mario no lo voy a poder hacer o sea no de forma legal porque voy a tener que seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora que es modificar el pitch del video o dar la vuelta o alguna cosa para que no me salte el copyright bien que ocurre si grabo a alguien jugando a un juego que todavía no se ha publicado en un evento público como por ejemplo en la feria de videojuegos es importante tener en cuenta que la mayoría de eventos públicos tienen su propia norma sobre la grabación y es vuestra posibilidad de pedirla si no están de todos seguros os recomendamos consultar al personal del evento antes de publicar o transmitir en directo el video no reservamos el derecho a retirar cualquier contenido que consideremos ilegal y listo inapropiado o que no cumpla las normas aquí escritas bien esto es más o menos explicando el hecho de que de no sé juegos que se han sacado Nintendo suele llevar muchas veces a cada una convención o algo pues suele llevar demos jugables o una especie de teaser o algo jugables de juegos que van a salir en próximos que todavía no salieron bien y que se pueden jugar ahí pero que no cuyo contenido no puede salir de ahí y tú fuiste a una feria donde estaban montando por ejemplo no sé el próximo el Super Mario que va a salir entre dos meses o el año que viene no sé y vos viste algo y capturaste no podés no está permitido en este caso lo que por lo general lo que no permite en sí mismo son las propias las propias empresas que conectan los medios y así todo Nintendo también te dice que no te van a dejar que ellos también te pueden tirar el video o te pueden hacer algo por hablar de ese contenido bien esas son cosas bastante importantes tengo planeado celebrar un torneo con juegos de Nintendo y publicar o transmitir en directo un video de dicho torneo en ciertos apropiados para la publicación de videos e imágenes esta actividad está también sujeta a la norma la publicación de transmisión en directo de contenidos de juegos de Nintendo a partir de torneos licenciados o autorizados por Nintendo están entran dentro de las normas y están sujetos a ellas sin embargo la celebración de torneos la celebración de torneos en sí se considera como una actividad separada pero que no entra en estas normas no entra dentro de las normas ok acá es la parte acá vinimos una cosa bastante chunga y es que básicamente no quiero decir que por ejemplo seguramente muchos de ustedes los que están viendo este video vieron por ejemplo el video del del Rubius no sé jugando a Fortnite contra conciertos y en un tubers bien eso obviamente hubo que pedir un permiso en este caso se hizo un torneo y se pidió un permiso en este caso a Epic bien acá nos dice que se podría hacer si lo hacemos de forma legal lo podemos hacer ahora entraría dentro de no entraría dentro de este reglamento o sea armar o organizar torneos no entraría dentro de esto es algo es un caso aparte totalmente ¿bien? y además en este caso si nosotros quisieramos organizar un torneo tendríamos que pedirle permiso expreso a Nintendo ¿bien? y eso es lo que se fue a esta parte según las normas ¿pueden entidades empresariales publicar o transmitir videos directo con contenido de juegos de Nintendo? las normas solo se aplican a usuarios individuales que utilicen contenido de juegos de Nintendo eso no hay que explicarlo demasiado ya es bastante claro ¿puede darse el caso de que Nintendo retire contenidos de las plataformas de publicación? si nos reservamos el derecho a retirar cualquier contenido que consideremos ilegal ilícito inapropiado o que no cumpla con las normas en algunos casos puede que Nintendo retire videos en nombre de terceros asociados con nosotros ok eso tampoco necesita mucha explicación o sea que todo esto o sea está sujeto puede cambiar ¿no? pero siempre que te mantenga dentro de lo legal dentro de la legalidad puedes hacerlo ¿bien? ¿qué significa exactamente contenido ilegal ilícito o inapropiado? ejemplos de contenido ilegal ilícito o inapropiado incluyen pero no se limitan a contenido que incorporen la propiedad intelectual de Nintendo y violan la legislación vigente ¿bien? infringan los derechos de propiedad intelectual de Nintendo o incluyan programas de Nintendo ¿bien? y acá es la parte complicada y es cuando en este último es lo de incluye programas de Nintendo se refiere a emuladores rooms ¿bien? y a capturas de consolas ¿bien? es decir por ejemplo hay ciertas capturadoras como por ejemplo la computadora del gato o algunas otras marcas más que son capturadoras más o menos son legales que tienen te permiten capturar consolas pero que le agregan un DRM ¿bien? o sea que cuando el contenido que se genera con esa consola tiene una firma ¿bien? tiene una firma digital ¿bien? entonces vamos ya este era el último el último ya que venimos a la explicación ¿bien? ya había capturadoras como la del gato o algunas otras que tienen que están permitidas o sea tienen convenio con las marcas en este caso con Sony con Nintendo y con Microsoft tienen una firma digital ¿bien? una firma DRM ¿bien? entonces cuando tú capturas desde una consola por ejemplo en este caso una consola de Nintendo te va a aparecer va a aparecer como que esto fue capturado desde una consola de Nintendo ¿bien? en tal caso detalles que seguramente esa firma también detecte si la runga esto es cuando es oficial o si está pirateada ¿bien? pero el detalle es que Chalito particularmente para hacer eso el detalle que vendría a hacer eso es que son capturadoras muy caras que tienen DCDRM ¿bien? cuando yo me compré la Wii no me imaginé que voy a tener que comprar inestablemente comprarme una capturadora de gato ¿bien? entonces eso me va a complicar bastante ¿bien? eso me va a complicar bastante ¿bien? claro si yo quiero subir como yo pensaba hacer que era subir contenido de gameplays de juegos de Nintendo voy a tener problemas voy a tener problemas porque tengo que no tengo yo seguramente si conseguiría conseguiría una capturadora analógica que tengo por ahí de hecho o puedo conseguir alguna pero son capturadoras que no son de esas no son de grandes marcas que tienen permiso ¿bien? entonces si me tuvieran que comprar una capturadora del gato el detalle conseguirán la capturadora del gato que tenga en toda la realidad no sé si hay seguramente modelos muy viejos si hay pero tendría que conseguir un modelo viejo o sea segunda mano ¿bien? ahí ese es el problema ¿bien? entonces que seguramente no voy a poder subir el contenido que a mí me interesaría que es contenido de juegos de Nintendo ¿bien? de forma legal no lo voy a hacer ¿bien? por esto porque es incluir programas de Nintendo pirateados eso se refiere a emulación se refiere a Hacks Rooms o a Rooms en general y se refiere a capturar desde una consola si tenés la consola está chipeada o sea si la consola está hackeada o si no tenés una capturadora en este caso una capturadora que tenga DRM o sea que tenga una firma digital ¿bien? y bueno esto es más o menos de todo no sé cuánto me quedó el video pero era algo que yo quería lo quería explicar bien bien lo quería explicar bien así que bueno espero que se haya entendido y bueno así nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau